El DoubleCheck azul fue incorporado a la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Debido a su reciente actualización, el color azul que representa serenidad y tranquilidad se convirtió en el apocalipsis para sus usuarios. Una palomita gris indica enviado. Dos, recibido. Ahora WhatsApp avisará cuando el destinatario haya leído el mensaje con dos palomitas azules. Comentarios como, sálvese quien pueda, se acabaron los pretextos, deberíamos regresar al viper y, para cuando los zumbidos, son parte de las polémicas palomitas azules en WhatsApp. Con información de Ana Karen Alvarado, Notimex.